Partidazo. Y hasta las 5 de la tarde, como alguna vez dijo el maestro Julio Ricardo, el fútbol dará su benedicto. Esperamos por Nigeria y por la Argentina, Ariel. Así pasaba el himno nacional de Nigeria. Yo estaba en el banco. Yo estaba en el banco. ¡Marquito! ¡Claro que sí! Focale esa carita, Marquito. Mientras tanto... Zulú. Y Genacho. Y Genacho jugó conmigo. Arrancó. ¿Qué tiró ese pase así? ¿Quién tiró ese Chori? Ota. Dale, Ota. Bueno. ¿Eso? ¿Eso le iba a decir? ¿Eso cuenta como tiro al arco? Posta. No, no, en serio. ¿Cuenta como tiro al arco eso? No. Ah, sí. ¡Bien! Ahí está. Musa. Ahí está. Y que, Nacho. Y que, Nacho. Otra vez, Nacho. ¡Bien! Marcábamos 3 contra 3 Ahí está, bolazo ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Tomá Salió un balazo Buena peluca Fideo, ¿qué te pasó? Levantaste, Fideo, dale Fíjalo Falta No llegó con la punta Ahí está Eso debería ser roja Sí, sí, sí A ver Pasa que está al otro lado Este árbitro Este árbitro Cuando te cobra Cualquier cosa Te toca en Champions También Siempre nos toca en Champions ¿Qué es el árbitro? ¿Lo arrozó? Sí ¿Sabes qué? Le metió el dedo Si No, el árbitro Salí de ahí, árbitro Todo bien ¿Ustedes pueden creer el árbitro? ¿Pueden creer el árbitro? Se la dio a ellos Estás ahí metido ¿Qué haces metido ahí? A ver ¿Qué haces? Mirá, mirá Encima Encima era un Por ahí No sé quién estaba Un contragolpe Pum Se mete en el medio Ah, Leo Era para Leo Encima Estaba Leo Mirá Ahora Ahora La La ley Es que Si le rebota al árbitro Tiene que parar el El partido O sea Ahí en ese caso Es pelota para nosotros Bien, Marco Uh Falta 45 Uh, bueno ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Nah No puede cobrar ese penal Nah Pero se deja caer Te juro que acabo de verlo de nuevo Nah Me estás cargando Me cobró Me Qué Cualquiera eso ¿Y qué hacen esto? ¿Qué están jugando? Estos están como nosotros Mirá Así Así están ahora Capaz que esto Eran streamer Todo esto Lo que están acá Tiene un streamer ¿Viste? Ahí Tiene, mirá Todo Computadora Esto estaría Qué sé yo Capaz que No son árbitros Esto Esto no son árbitros ¿Viste? ¿Cómo puede ser que vean mal? Me pongo yo ahí Tiró esta Uf A Mache Le pasa A Mache Le pasa algo Fuera Joder 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 Uh No estamos Bien No Quería cobrar otro penal Quería cobrar otro penal La puta Escuchaste Escucharon La puta madre Dice La puta Lo quiso decirlo Pero lo dijo Qué bajón eso Cuando va corriendo Ahí Dice Ya sabés que Algo Viste Dije Pero bueno Ya Ahí Si era penal Ya está 2-1 Estaba mal horno Con Papa Pero bueno Por suerte Por suerte Ahí está Al fin puedo ver No está Al fin Puedo ver El Chav Fau Fau Botón Fau Ustedes vieron Vamos ¿Quién entró? El Kuni Vamos Kuni Pelito negro Ojo Pelito negro Yo está Pasa que le Esa 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 jugada Esas jugadas Son jodidas O sea Típica La agarrá bien Golazo Pero Pero donde Se levantó un poquito Fuiste Me parece que a él Se le levantó un poquito Y Chao Bien Armani Bien Armani Ahí Ni me acordaba Ni te acordás De esto Mirá que viene Acá Este Este ahora Está En el Bien 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 Aguantado Ahí Bien Estamos tocando El arpa Dijo Estamos tocando El arpa Dijo Casi Yo allá Mirá Yo estoy allá Arriba Viste Por si venía el contragolpe Como el club pro Viste Que cuando vas a tirar el córner Un tiro libre Te queda arriba Típica Te queda arriba Ahí está Ahí está Ni me acordás Yo Penal Mi manito Hay penal Y el árbitro Escuchaste Y comentaste Y dijo Si te va a cobrar Penal Y todo Iba a decir Dale Ahí está Tira al centro Acá Yo quiero saber Qué hacía Marco Rojo Ahí Te lo juro Qué hacía Porque está acá O sea A ver Antes de la jugada O sea Ah Viene un córner parece No 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 Ve Está Mache Vanega Ota Línea de 3 3 4 5 6 7 8 O sea Así estamos todos Mercado de 7 Pavón de 7 Cerrado Leo Enganche 1 2 3 Punta Y Marco Y Marco estaba ahí ¿Quién lo hizo? Ni yo ni el Pipa Marco Pero mirá Yo ahí Típica La que hago La que hago En el City Tengo que Primer palo Primer palo La diagonal La diagonal Primer palo Y Y mirá Cómo la agarró ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Corriendo ¿Qué haces corriendo? Tomá Ah Cómo la agarró Yo 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 ahí Por si la mosca Siempre ¿Viste? Porque Es que está ahí ¿Viste? Por la duda Por la duda Patio Con derecha Tomá Al 86 Al 86 Fue el Papa Francisco El Papa El Papa juega La pelota Yo no puedo creer Ustedes Vieron ahí El Papa No El gol de Marco Rojo ¿Qué es el Papa? Ah Marco La fuerza que tenés Marco Rojo Lo vas a ahorcar Lo vas a ahorcar Lo arco Le tiró Le está haciendo esta ¿Viste? La de La que hace ¿Cómo le llama? King Pox Cireste Magrego Le tiró una de Magrego Mirá Con tatuaje y todo Va a romper la camiseta Marco ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo señor? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Corré para el lado Donde estamos nosotros ¿A dónde vas corriendo Para el otro lado? ¿A dónde vas? Si me viera en un ensayo Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un avión privado Pero todo en esta vida Se me ha complicado Por eso me siento vacío Y un poco frustrado Si me viera en un ensayo Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un avión privado Pero todo en esta vida Se me ha complicado Por eso me siento vacío Y un poco frustrado Baby, no Oh, oh 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 oh